Anduve caminando solo y esperando quien me diera un aventón Así de pronto de a lo lejos, lo que fue mi salvación Era una linda chica, manejaba un carro azul Una rubia muy hermosa, que llamaba Chiquichu Fuimos en su coche, parte de la noche, luego la llegué a bailar Mi amor le prometí y mi corazón le di sin esperar Nos casamos y viajamos, nos fuimos en su carro azul Viviré feliz su eternidad, con mi chica Chiquichu Anduve caminando solo y esperando quien me diera un aventón Así de pronto de a lo lejos, lo que fue mi salvación Era una linda chica, manejaba un carro azul Una rubia muy hermosa, que llamaba Chiquichu Nos casamos y nos fuimos, viajamos en su carro azul Viviré feliz su eternidad, con mi chica Chiquichu ¡Suscríbete para mi ser! Gracias por ver el video.